Espera, ahora, cargazo Cereza Cereza, Cereza ¿Cereza? No, venga Ahí, 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 pa'lante, pa'lante ¿Aló? ¿Dónde? Pa'lante No cojas esa No, 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 ahí Y ahora... Bueno, si, padejo pa'lante, pa'lante Si Y cuando puedas, a la derecha Venga, señores Cuatro minutitos, eh Y ahora derecha otra vez Porque se acaba de dar la vuelta al vicio Nosotros es que solo hemos visto una, eh Nosotros igual No, derecha otra vez Derecha, derecha Es que aquí me marca que hay una, se lo juro Que aquí tengo yo un punto rojo Mírala, ahí está Voy a dar la vuelta, eh De frente también Casi otra, tío, madre mía Perfecto, ya tenemos otra vez Vámonos No, 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 no te alejes de esta Venga, ¿ya está? Espera que Lester Hacera la base de datos No, no lo toques, eh No, no Daniel pone unos aplausos Ah, vale, vale, que ya le vale con esas tres, ¿no? Y a ver si va a ser esta la buena Por eso, a ver si es buena Síguela, síguela y ya está Roja A ver, tenemos que robar una furgo No, no es No es esta, no Si, ya la veo marcada, dime Márcame tú también, por favor A ver, mírame, Frank Ve Mírame No te puedo Venga, que nos tenemos que bajar Una, dos, tres Venga, va Va, que tenemos que robar esa furgonita Silvia Oh, que ya estoy dentro Calla, calla, calla Uy, por favor Silvia Que no, que había visto algo raro en mi coche Y digo, te deja montar Y dejáis el coche ahí tirado en mitad de la nada Para que pillen vuestras huellas Para que sepan todo Bien, bien, bien Bravo, bravo, chavales Bravo Si aquí, si aquí en España Si aquí en España No hacen nada bueno Ladrones profesionales Si aquí en España No hacen nunca nada ni 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 Aquí no son competentes No Para nada Aquí nos atacaran o algo o qué Para ser conductor de primera Acelera 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 Para ser conductor de primera Para ser conductor de Uy, ha hecho un raro ahí el camión de cola ¿Ha visto esa furgoneta, tío? Lo que ha dicho Sí, ha pegado un bote en el aire No he visto nada Nos van a quitar carnea a los dos, eh Saltándonos en máforo y todo, eh Claro que sí Bueno, mientras no os pillen Saltando los semáforos Adelante, eh Y esto no corre, que desesperación Esperarles para cubrirles Por si acaso les ataca, ¿no? Algo No Sí, este seguro Pero ¿Dónde vas, hijo de mi vida? Mía, madre mía Madre mía, madre mía, tío No, es que... Le puede ser que yo No, a ver Es que si vas a girar Y se ha venido para mí Madre de Dios Vámonos Es que ibas a girar Y se viene para mí flechao Por aquí abajo, ¿no? Muy buena Juana, bienvenida Por el puente, por el puente No, por el puente No, por el puente Bienvenida, espero que te lo pases bien Y disfrutes del directo Ah, mira, dos personas andando Uno encima del otro Ah, vale Hay que bajar por el otro lado Vale, vale, vale Es que sabía que había que ir aquí a un... Un recoveco Mire, hombre Haz bien las cosas No tires por ahí, hombre ¿Y voy bien? No, no Pero has tirado por ahí Has tirado por donde no... No, no, puti que se Venga, trae ya la furgona aquí La furgona Vea La furgoneta ¡Hola guenita! ¡Fraguenita! ¡Ah guenita! ¡Mbehura guenita guenita! ¡Pues es el último daniel! Es el último golpe z ya pero cargando porque he hecho hecho me bronce yo qué maravilla tío pero cagando de que pero se hizo plata y todo que dice que también hola alguna persona o la planeta hola también para ti bienvenido en directo o bienvenida no sé quién será venga esperando jugadores pues no dan y prácticamente no he visto nada del e3 por cierto quiero mandar un saludito aunque no se me vea vale quiero mandar saluditos a toni adictos al control y a ceci saludos desde españa pues saludos saludos para toni adictos al control ahí que te vas bueno vamos a ver si carga para ser conductor de primera para ser conductor de primera y ramón efectivamente y de rata a ver ramón al final final ramón somos paisanos pero tú y yo no vamos a llevar malamente al final no me ha dicho a mí que yo he quedado último quedado bronce pero a mí me ha dicho que la que acabo en el corte que ya te lo aviso que te quite dinero al final a mí me puede decir si esto es que no sé si es que es normal esto así es que está en negro tardando un huevo en cargarse yo sí estamos todos igual vale me cargué ya que público se va venga ya estamos que suelen metralletas con mi puleva pero que es esto que dice hay aquí un tipo disparando a todo aquí a todo kiski pues que nos quita el dinero eh cuidado yo me he puesto tranquilamente en modo pasivo no digas tanto tampoco ramón me ha un cajero de ingresar la pasta si yo igual yo si bueno muy poquita pasta pero lo voy a ingresar lo que tengo bueno lo que sea acá eso se hace desde internet ahora las cosas se hacen todo desde internet bien entonces ahora lo que no sé se paga desde internet es si puedo hacer directamente ya la preparatoria que me toca o la siguiente bueno esperaré a ver si me llama que idea o tengo que ir a mi casa otra vez sería un dolor no espera un poquito por si acaso donde estáis a todo esto pues yo estoy al lado de un ammunition yo estoy sola yo estoy dentro del ammunition ah vale porque he visto tu coche aquí porque vale ya está lester misión preparatoria perfecto hay que la digo ¿dónde estáis? te invito te invito espera a vale un sitio apartado de la ciudad hola los que van arma aquí tio che barbarie que barbarie puedo cojar este camion a ver estoy yendo a mi casa si achieve arrancamos la siguiente estausos Waa velocity me llevo el camión todo lo pongo en dificultad normal todos estos no pasa nada ramo no tengo sardo no hace falta que tape la contrasella del paypal no tengo sardo vale Frank invitado okey invitado vamos a ver si está al menos en la misma sesión no no estás no te puedo invitar pues el que te invite alguno de estos y tú porque estás en otra porque porque está en la mía no a no si tú fran estás en la mía claro a no falta sirvia eso a ver que alguien le invite yo no le tengo que es lo que más jugamos en gta pues solemos hacer o golpes o carreras es lo que más hacemos al menos por ahora carreras en bicicleta también las hemos hecho están muy chulas eh también joder un poco puteante pero también a mir que no que no te lo he dicho porque no coincidió contigo enhorabuena por los 500 hombre gracias gracias enhorabuena por los 200 gracias gracias a ver si pronto llego a los tres y tú a los seis a ver a ver no digo nada a mis suscriptores y a los tuyos guiño guiño jajaja jajaja a los demás Mira Ramón, me ha preguntado antes uno a ver qué es lo que más jugamos en GTA y pone Ramón, yo creo que lo que más hacen son el gamba prácticamente, muy bien Ramón, dando apoyo moral, psicológico y verbal, lo que más hacemos es el gamberro, yo coincido ahí con Ramón, le doy a jugar, vámonos, que no me ha dado tiempo a comprar toda la munición, no te hace falta, y por qué estoy aquí, mil, muévete, por amor de Dios, y por qué estoy sola, Algo ha fallado, estoy solo, ay algo ha fallado otra vez, algo ha fallado, algo ha fallado, os vuelvo a invitar, vuelvo a comprar toda la munición, vaya pantallona no, mierda, hombre yo, el partner ya sabes, muy buena, es que es el ex, ok, y ahora cuando, porque esta no me ha invitado todavía, amistad no la tengo, cuando entréis le invitéis, A mí no me ha llegado, mierda, acabo de invitaros, ah, ahora ha desaparecido, bloqueado, ¿por qué estás bloqueado, Fran Ruh? Yo no, te doy a invitado y me pone bloqueado, ¿cómo coño voy a estar bloqueado? Ya, Daniel, me ha fichado, bloqueado, lo están viendo en el directo, eh, ok, invita de todas, si puede, esos son los chetos de Fran, que se los han pillado, ahora, coño, que me ha llegado cuando, yo me meto en la tuya y me echa, Yo, yo ya me he unido, me sale que estás abandonando el juego en mí, porque invitando, estoy invitando, si Daniel, me ha fichado porque juré que cuando llegara a los 200 me iba a fichar, si, Fran, vete invitando a Patosa o Poké, ahora, cuando entres, Poké se ha ido, madre mía, tío, madre, ¿qué pasa hoy? Sí, sí, te has ido, sí. Estás invitada, Patosa. Invitando otra vez. No, espera, a mí me sale que os habéis ido todos. Ahora. Ya estoy uniendome. Ramón, te había mandado donde pico el pollo, ¿sabes dónde pico el pollo, no, Ramón? Y Poké también se está uniendo, venga. ¿Qué infarta? ¿Ahora qué saca? Ah, Poké. ¿Qué está pasando? Estoy ahí está haciendo un bravo. Esteban, un saludo, bienvenido al directo. Vale, ya estamos aquí los cuatro, vámonos. Antes de que pete algo, iniciamos esto. Antes de que pete algo, sí, sí, sí. Espérate que no vuelva a pasar lo de antes y salgamos cada uno a un lado. Bueno, Patosa ha subido dos niveles con esta, ¿eh? Muy bien. Aquí con lo tonto. Pues con el golpe vas por cinco o seis. Cinco o seis, por lo menos. No hay jugadores suficientes para comenzar una misión preparatoria. Bravo, muy bien. Fantástico, espectacular. Genial. Madre mía, tío. Ahora se me ha salido. Tan madre que la parió. ¿Me? No, no, se me ha salido a mí el juego, ¿eh? O sea, el juego de la partida. A ti no, que han puesto aquí a la cabra, la cabra. A la cabra, la cabra. Pues sí, Juan, Esteban. Estoy jugando por el gran Midiacore. Para mí es un honor jugar con el gran Midiacore. Para mí también. Para mí también, digo. Ahí está, muy bien. Qué juego de palabras tan sutil, ¿eh? Bueno, vamos a ver si... Ahora vuelvo otra vez a mi casa. Pues le voy a volver a dar. Tiene una ligera coletilla. ¿Me han dicho? No, 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 no. Aún tienes invitaciones pendientes. Abre la lista para aceptarlas. Sí, coño. Todas estas fuera. Para, que te voy a reventar. Para, para. A ver. Otra vez. Se nos está resistiendo esta mierda, ¿eh? Joder, a ver, otra vez. Comprar toda la munición. Espero que cada vez que le dé aquí a comprar toda la munición no esté gastando pasta para luego nada. Imagina. ¡Ay, que me bajan! Franru, invitando a Franru. Pokejeta, invitando a Pokejeta. ¿Y cuánto? ¿No? 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 A ver. Que le he fregado. Uniendo. Poke está invitado. Te está uniendo. Vale. Fran, vete invitando a Pato. Ok. Avisa cuando lo hagas. Ya. Está cargando. Ya. Vale, Patosa, invitada. No, no me ha llegado. Ya sabes que no, Ramón. No te tenemos marginado y no es que no te dejemos jugar. Hoy estamos jugando estos cuatro. Otro día ya coincidimos. Ramón, no juega. Ramón, no juega. Está castigado. No. No. Hombre, podría estar castigado. Depende de qué. Sí, sí. Está castigado. Está castigado. Vale, ya está, está, estamos. Comprar todo lo que tenéis que comprar. Ya. ¿Ya? ¿Ya? El Pato está en ello. Bueno, no sale a mí. No sale a mí. No, tío. Has sido expulsado de la misión. El líder ha abandonado la misión. Madre de amor, el monstruo. Una mano negra. De verdad, ¿qué hago? Has abierto el cajón de mierda. No, 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 cancelar. Con lo gusto que estaba yo con mis plantitas. Sí. Hostia, mierda. Mierda, mierda, mierda. Que me dispara la poli. Que ha atropellado a dos policías. Y no me había dado cuenta de que era policía. No entiendo por qué me hace esta mierda. Te lo juro hoy, grande paisano, tío. A ver, mis amigos. Cago en todo lo que le ha liado, parda. Estarán invitando. Venga, invita, invita. Antes de que se quede a la policía. Corre, corre. No sé qué puedo hacer para que no nos eche o... Pues no sé. Vamos a intentar una vez más. Que no, pues... Hacemos otra cosa. Si no, que cree otro, pero... ¿Os ha parecido la invitación? Vale, sí. Claro, Ramón. Esa es la cosa. No podemos jugar contigo porque tú eres más pro que nosotros. Menos mal que se ha dado cuenta. Es porque tiene el apuntado automático. Ah, tiene los chetos. Pues la verdad, alguna persona es que no va muy mal en PC. No, no. Hasta ahora no habíamos tenido estos problemas. Hay problemas, pero tantos no. Pero hace tiempo que no veo tantos problemas. No hay problema, eh. No hay problema, eh. Fran, siempre arriba. Siempre arriba. En la lista donde estoy. En la lista donde estoy, Fran. Pues escucha, Manu. He visto la peli nueva de Dragon Ball. Está bien, eh. Está bien. Te lo digo. Está bien. Vale. No hay jugadores suficientes para comenzar la misión preparatoria. Pues a mí me pone que el líder ha abandonado la sesión. Bien. ¿Y qué hago? Yo qué sé. Vamos a hacer otra cosa, yo qué sé. Vamos a hacer carreras o vamos a hacer destroyers por ahí o yo qué sé. Yo lo voy a intentar otra vez, eh. Soy un cabezón. Venga. Si no funciona, hacemos carreras. ¿Y yo por qué tengo bolsa ahora? Porque tengo una bolsa. Pero yo quiero hacer carreras con bicicleta, eh. Es invitaciones pendientes. Bueno. Que la bici está muy fuerte. Pero tenéis la resistencia a tope. Para nada. Porque tengo una bolsa de grande de estas. Bueno, te crees que te gano. Y es verdad, tío. Eres un chetao. Eh. Es que no sé qué hacer. Intentar hacerlo rápido, yo qué sé. A ver qué pasa. Más rápido no podemos. No puedo desde luego más rápido. Yo le doy justo cuando me sale el mensaje. Vale, a ver. Fran, te invito ahora. ¿Qué hay que hacer, eh? Por qué no me he llegado, por qué? Me ha llegado, ya acepto. A mí no me ha llegado. Bueno, yo mientras me voy a hacer un selfie a mí mismo. Ok, hasta se ha ido. Muy bien. No, te has ido tú. Me sale a mí. Yo estoy aquí con Franru también invitado. ¡Oh, cer! A mí no me ha de eso, eh. A mí no me ha salido nada. Qué desastre, si nunca nos ha pasado esto. Sí, pero... Perdón, bien. ¿Cómo, cómo, 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 una vez? Estáis los dos invitados, eh. Ahora sí me llegó. ¿Está uniendo poke? Ahora sí me llegó. Antes no. Igual que antes, ¿no? Ahora sí. Vale, y el primero que se una, que le invita a Patosa. Que le invita a Patosa. No. El líder ha abandonado a la misión promocionatoria. El líder ha abandonado a la misión promocionatoria. El líder ha abandonado a la misión promocionatoria. ¿Quién ha abandonado? O sea... ¿Por qué te volvió a invitar? Bueno, si estamos supuestamente en la misma sesión... Mira, me dice Ramón. Es Fran, que lo estáis viendo en su directo, que os está troleando porque quiere hacer carreras. Los cojones, que me está costando a mí ahora. A mí me pone, has perdido el acceso a la propiedad porque el líder ha abandonado el juego. Exacto, lo que me pone a mí. Pero Fran, si tú estás conmigo. No, pero con... No, ya no. Pero cuando se... Ah, cuando falla, dices. Claro, cuando falla. Bien, estamos todos. Venga. Cruzar los dedos de las manos y los de los pies. Juro, de los pies no, que luego duele. ¿Qué va a dar? Darle a listo, darle a listo, darle a listo, darle a listo. Espera. ¡Ay, Dios! ¡Fran! ¡Uy! ¡Mal! Mirad mis andares, mirad mis andares. ¡Muy buenas, Miguel Fernández! Un saludo, bienvenido al directo. No, Col, no he perdido peso. Es que me he afectado. ¿Qué es el punto de encuentro? O a cuatro kilómetros, casi cinco kilómetros. No sé qué es lo que hay que hacer en esta, ¿eh? Súbete, llegarás a unas motos de agua y después hay que caminar los otros. Vale. ¿A esta es la que gira una isla luego o algo? Sí. Bueno, no sé cuál. Vamos a liar, fijo. Tío, que no se ve nada cuando tiras abajo. Sí, el cambio de rasante es brutal ahí. Sí, tío, que no se ve nada. ¿Qué dices, Col, es? ¿Tienes más afeitado o sin afeitar? Sin afeitar, me da igual lo que me digas. Si te respondes tú mismo, pero ¿qué es esto? Sí, sí, me da igual. Yo no me voy a volver a afeitar. Hasta que no llegan los mil no me vuelvo a afeitar. O sea, de aquí a diez años no me vuelvo a afeitar. Ay, ay, que es por aquí abajo. ¿Y todo? Pero en los mil, ¿qué es lo que te vas a afeitar? No, qué bestia. ¡Hala, hala, hala! Ay, ay, estoy. Voy a poner. Madre mía. Hay que seguir, ¿no? Las lanchas están más adelante. Madre mía. ¡Múrrete! No sé por qué me ha desaparecido el... Vale, espérate, Silvia, espérate. ¿Por qué me ha desaparecido la vía? Muy buenas. Muy buenas. Y yo creo que no puedo hacer nada. ¿Qué tal? Espérate, que hemos borjao. ¿Qué tal? Estos vídeos los resumo en un canal de YouTube. Los queréis pasar, podéis. Entonces, vamos a robar un... Un coche. Ven, que vamos a robar un coche. Toma, vaya viaje le he metido a ese. Madre mía. ¿Esa mierda de coche? La que... El que sea. Así que hay que ir. Oye, tu neón verde es mágico. Corta... Corta tus ruedas. ¿Dónde es? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Me lo señalaste? No sé por qué me había desaparecido ya el... El GPS, ¿eh? Salta. Salta por ahí. Rompe un muro la pared. Si la barca está ahí al frente. ¿Tienes que tirar todos rectos? ¿Y estos que están aquí, qué? Nada, nada. Yo me voy a pillar. Hola, buenas señores. Tienes que coger ahora los motos de agua. Te voy con el arma y todo. Tengo que me voy a hacer Gandalf. ¡Hala! Hola, dama. A ver, si queréis que me afeite pronto... Les esperamos. Espera a que tu equipo suba... Ya tomamos la parada, ¿eh? A los mil... Se va a volver a afeitar. Señores, os estamos esperando, ¿eh? Sí, sí. Yo voy llegando. Espérate, no tenga... Un saludo, Carlos Eduardo. Bienvenido al directo. Espero que disfrutes. Hola. Madre mía, Fran. Es que quería hacer una cosa, pero no me ha salido. Espera a tu equipo. Sí, sí, espera, espera. Es decir, espera, espera. Ya vamos llegando. Madre mía. Joder. Oh, Dios. Sarte, sarte, sarte. Venga, vamos ya. No, que acabaste, mío. Vamos llegando. Joder, estamos llegando. Si os estamos viendo, que no sé por qué os habéis bajado en el coche allí y en vez de traerlos hasta la playa. Porque yo quiero entrar de forma diferente. Venga, venga. No. Joder, no. Purp Clone dice. He dejado de estudiar un momento para ver a Francine Barba. Qué épico. ¿Me puedo montar con alguien o tengo que coger una moto sola? No, tú coge tu moto. Te puedes montar con alguien, pero es mejor coger cada una la suya ahí, creo, ¿eh? Va más rápido. No, no puedo. Pues esto de afeitarme merece algunos subs más, solo por el esfuerzo de haberlo hecho. Un saludo, Ramón. Si te hace ilusión, ya sabes que yo te saludo. Venga, vámonos a la isla. Hay que atravesar el muelle, ¿eh? Pues muy bien. Pues nada, pues eso, pues sea. ¿Verdad cómo se han encendido las lucecitas? ¿Cómo se hacía el caballito? No, 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 no voy a salir. ¡Ay, hija puta! Se había socao. ¡Pato, sacia! Vale, nos va a tocar esperarles. Pero si es que me hacía, tío. Con el control la moto corre más, ¿eh? Con el control ya. ¿Con el control? ¿El shift? Con el shift ya todos los coches forados del caballito corren más. Ah, ¿verdad? Con el control. Control era el shift. Pues yo en el video se me queda un poco... No le he dado el shift. Ahora le impacte el que hago siempre. Cuesta más que dar, eso sí. Che, aquí se transformas, ¿no? No habéis explotado. Puesta ser un caballito, si se lo ponen. No, hombre, por Dios, mira, hombre. Tampoco... Cuidao, cuidao, como no nos pone algo, ¿eh? ¿Por qué fue tuya que te he dicho? No me vayas a sacar porque es que la curva me daba, o sea, me vayas a... Sí, ahora me va a echar a mí la curva, venga. Hay que ir para la derecha, ¿no? ¿O qué? No, no. ¿Dónde vais? O hay que bordear la... Muy bien, muy bien. Vale, hay que bordear la costa, vale, vale. Con una margen, yo doy una misión en diez veces cada una. Pues normalmente directos hago los fines de semana. Y luego depende de GTA, de Witcher 3, lo que haya en ese momento. Que te tengo. Hombre, un saludo, Ramón. Sabes que te quiero con locura. Con locura, ¿eh? Eso es lo más importante. No, hombre, yo lo quiero. Ver lejos, pero yo lo quiero. Vale, en estos hay que acabar con todos los que hay ahí, ¿no? En la isla. Sí. Y luego escapar en las motos. Y la moto de agua va a flotar, va a superrevolucionar. Y yo no entiendo, ¿por qué mi moto va más lenta que la suya? ¿Le has dado al control? Sí, todo el rato. ¿Lo mantienes apretado? Pero mantén pulsado. Porque la mía es verde, porque la mía es verde. La mía es Cerveti. Corre, no. Píllale el rebufo. A la sí, está a 40 metros, píllale el rebufo. Cuidado que ahí está el helicóptero, ahí arriba, ¿eh? Hay que derribarlo también. Tiene que tener cuidado. Hay que matar a todos. Pues tierra, morodio, total. Vale, el helicóptero también es enemigo. El helicóptero hay que derribarlo, te. ¿Te encargas un poco del helicóptero o yo? Sí, ya me encargo yo de él. Ahí no hay helic. Vale. ¿Cómo subo aquí? Escalando. Mierda, que se me cae el personaje. Joder, mira. Mucho te va a caer. Es que por ahí no se sube. Ahí, ya está, ya ha subido. No, por ahí no es, pero bueno. Que soy muy bien. No, yo tampoco. Yo he subido escalando. De aquella manera. ¿Cuáles son las personas? Por ahí sí. Cuidado con el que se acerque a la puerta. Y una caseta cae ahí. Creo que más trabajo para tener que hacer. ¡Fuck, tío! No los veo. Ahora. Estoy harto. Me he hartao. ¿Esto no explota? Ahora, ahora, ahora. Estoy en miedo de barril. Estoy en miedo de barril, si te lo digo. No explota. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí. ¿Pero es rojo el barril? ¿Dónde está? No, mira. No, mira. Ese que no explota. Dale, fuera. No, sí te explota. Es de gasolina. ¿En tres, eh? Coño, pero que le estoy dando la cabeza. Ahora. Mierda, esto nos mata a este chido. Pero la cabeza. Ahora. Poco que te va uno por la izquierda. Cuidado, eh. ¿Dónde está? Falta uno por aquí. De vida. ¿Dónde está? Ah, vale. Está vivo, eh. Ahora. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, pobre hombre, que está jolito! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Péjalo, Poké, tío! Ernesto, para de Rivera. Un saludo. Bienvenido al directo. Con esa pintura normal. ¡Métele un nebollez a Poké! ¡Pues Miguel, por supuesto que me utilizo el punto automático, claramente. A ver, hay dos conmigo en la barca. Y uno en moto. ¿Vale? Ok. Venga, yo me voy en la moto. Yo que soy un discriminado de la vida. ¿Y yo? Aquí, entonces. Pues monta, mil. ¿Y cómo? ¡Monta, coño, ahora! ¡Yo me voy, eh! ¡Ahí! Que no se quedaba sentado ahí. Te cuideíto. Adiós. ¡Adiós! Con este no puedo derribar helicópteros. Aquí, ahora. No hace falta derribar a nadie. Vale, vale. Pues no sé quién va en moto, pero se va hacia el otro lado. ¿Cómo me ve hacia el otro lado? ¡Joder! ¡Eh! Esquivao. ¡Ah, va! ¡Calla! ¡Le intento derribar al de helicópteros! ¡Calla, cojones! Que yo venía por aquí, pero en el otro lado. ¿Os está dando? Sí. ¿El helicóptero? ¿No te intento derribar o no? No. No te está dando, no. Vale. Ahora Fran ha llegado aquí. Vale. ¿Derribáis el helicóptero? A ver, lo suyo es que no matéis a nadie. Porque cuando más matéis, más estrellas. Y más difícil es. Vale, vale. Vale, pues nada, entonces nada. Ni tocar. Creo que mi madre se está viendo en el directo. ¡Hala! Sin barba. Porque me está preguntando. Me está preguntando. Y ya, ¿estás estudiando? Y yo, sí. ¿Qué te está vigilando? ¿Qué te está vigilando? ¿Qué te está vigilando? Un saludo a ti la, hija. Un saludo para Pilar, entonces. Sí. Para Pilar. Para ella, a tonteras. ¡Qué fuerte! ¡Qué calor, coño! Si queréis, la podemos hacer bien a la primera, eh. ¿A que me caigo? ¡Ah! ¡Que nos están disparando! No matéis a nadie, eh. No, no. ¿A quién viene a matar yo? No, no, pero estoy jodidita. A los del... ...puente. Ahora vamos a hacer una escena un poco de película Un poco falsa Sí, sí, porque esto es un poco Venga ya Esto es un poco de venga ya Venga ya, no se lo cree nadie esto Que no de qué Yo he nadao Yo he nadao por ahí y todo Sí, pero no con una lancha de estas por ese riachulillo No, no, yo lo he hecho nadando Muy buenas Ismael Un saludo, bienvenido al directo Venga, pues yo tiro para adelante No digas nada Pobrecita, mi lástima Pero cómo le engañas de esa manera a tu madre Te tiene bien catada Eh, me han disparado, eh ¿Qué tenemos que tirar? ¿Por arriba o...? Síguenos, síguenos, no te pares ahí Tú no dispares, ran No dispares a nadie Sí, voy a disparar Yo estoy más a gusto aquí con la moto de agua esa No, no, no puedes disparar ni al agua Lo lamentaría, eh Lo lamentaría Lo lamentaría Lo lamentaría que ha hecho, malo ¿Por qué? ¿Nos acercamos aquí ahora? ¿Nos tiramos para adelante? Ahora nos metemos para adentro ¿Para adentro de dónde? Ahora sí que van a venir helicópteros, me parece también, ¿no? Sí Y hay que escaparse en moto con el tío, ¿o qué? Es moto o en coche O coche, sí Es lo que pillé Un saludo, Pilar Ramón